Yo tengo uno de estos aspectos en mi carta natal, el que va a ser afectado por el tránsito de Plutón, por eso me interesa refrescar su significado. Y Stephen Arroyo en su libro dice así, estas personas expresan sus afectos física y dinámicamente, a veces el erotismo está muy acentuado en ellas, la necesidad de sentir placer y armonía se fusiona con el deseo y la acción, a menudo en forma artística, tienen la habilidad de combinar fuerza y gracia, en especial en actividades físicas como los ejercicios atléticos. La interacción entre Venus y Marte tiene un importante impacto en nuestras relaciones. Los aspectos armónicos entre estos dos planetas, el sestil se puede decir y el trígono, facilitan la expresión de cada una de las energías, mientras que los aspectos dinámicos, la conjunción quizá, la cuadratura y la oposición, si bien simbolizan tal vez una mayor intensidad emocional y pasional, son en muchos casos más problemáticos. A menudo los aspectos dinámicos conllevan impaciencia, irritabilidad y una actitud cambiante hacia los seres amados. En esos casos, el individuo da afecto y muestra cariño de una manera tan brusca y vigorosa que la otra persona no lo reconoce en absoluto como amor o afecto. Incluso aunque no haya aspectos mayores entre Venus y Marte, resulta muy útil y clarificador comparar su relativa compatibilidad según sea el elemento del signo en que cada uno de ellos esté emplazado. Yo ahora tengo que refrescar lo que es Venus en Scorpio, que es donde yo lo tengo, en el grado primero. El individuo expresa el afecto de manera intensa, apasionada, obsesiva, con unos sentimientos extremos y devoradores. Su búsqueda de placer está teñida por deseos compulsivos, profundidad y emociones apasionadas. Da y recibe generando una energía curativa y transformadora. Sus necesidades sociales y amorosas pueden verse obstaculizadas por su carácter reservado y su renuencia a confiar en los demás. Necesita penetrar profundamente en sus relaciones con una intensa fuerza emocional para sentir se ligado a los demás. Y esto, claro, hasta qué punto es compatible con lo siguiente, con Marte en Acuario. El individuo se autoafirma de manera inteligente, individualista, excéntrica e independiente. Su iniciativa y su fuerza de voluntad están teñidas por la necesidad de una gran libertad de expresión. El logro de sus objetivos puede verse obstaculizado por su carácter rebelde, pero puede canalizar su deseo de reformas y revolución hacia innovaciones creativas. El desapego y la objetividad científica pueden dificultar la expresión de sus apasionados deseos. Su energía física y su impulso sexual se ven estimulados por la sensación de libertad, la experimentación y la excitación ante nuevas posibilidades e ideas. Y una cita que se me ocurre que conjugue estos dos aspectos puede ser la siguiente, vivir demasiado en la mente lo que está hecho para explotar en la vida. Si te interesa algún aspecto en concreto o alguna energía en concreto, como este libro lo transcribí, puedes preguntármelo. Y si me siento con ganas y ánimo, te lo leo.